El grupo aéreo del Amazonas cuenta con dos aeronaves tipo Caravan Cessna 208 de fabricación norteamericana, el cual es considerado el monomotor más seguro y más utilizado por la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias a las capacidades del Caravan, el Gama cumple la misión de apoyar el Amazonas con un aeronave capaz de alcanzar velocidades de entre 120 y 140 nudos. El monomotor es utilizado para cumplir misiones de inteligencia, reconocimiento visual, traslado a pasajeros, transporte especial de carga, traslados aeromédicos y evacuaciones aeromédicas. Por esto, el departamento del Amazonas siempre contará con la disposición de estas aeronaves que desde el aire se encargan de velar por los colombianos en el sur del país. ¡Gracias!